Bienvenidos al canal de Palomino Anzoni, no soy asesor financiero, están son mis inversiones personales de alto riesgo y cada uno es responsable de su dinero. Gees of Legacy, la única plataforma, la única inversión que tengo en mi canal donde no corro el riesgo de perder mi dinero. 25 dólares se vuelven 200, 100 dólares se vuelven 800. ¿Cómo funciona? Lo dejo al final del video, pero quiero que me escuchen y presten mucha atención. Gees of Legacy te pide 25 dólares y dos invitados, ¿ok? Si no tienes los dos invitados y estás en bronce, te vamos a ayudar a conseguirlo poco a poco a medida que la comunidad llegue, ¿no? Pero quiero que me escuchen muy bien. En el de 25 dólares, no hace falta, o sea, tienes que tener los dos invitados. ¿Para qué? Para ser perpetuo de carbón, porque el de 25 dólares se llama carbón. Y adicionalmente, perpetuo de bronce. Cuando tú tienes tus dos invitados, te vuelve tu nombre así como plata, ¿ven? Ahí ya te dice que tienes dos invitados. Cuando lo tienes así a la mitad, es que tienes uno solo, ¿ok? Esta es mi otra cuenta de carbón. Yo tengo cuenta en carbón. Yo tengo realmente 7 cuentas de carbón, 4 o 5 cuentas de bronce y una de plata que es esta, ¿ve? Que se está llenando. En plata recibimos regalos de 400 dólares. Cada uno salimos con 3200 de plata. Pero eso lo voy a ver al final del video. Lo que quiero que me escuchen es cómo funciona Gees of Legacy. Vean este video que pasó, creo que fue morro, gracias por pasarlo. De esta manera funciona una Gees of Legacy. En resumido. Yo puedo traer mis dos invitados, porque en la plataforma te lo te pide que traigas dos invitados y corras el camino completo de Gees of Legacy. Hasta recibir regalos de 5000. Pero si entre todos nos ayudamos, si entre todos colaboramos, avanzamos mucho más rápido. Ahí está el ejemplo de la gente, el último grupito que entró al grupo, que fue la gente de Paraguay. Hubo uno que llegó en 5 días. Pero hay otro que ya tienen un mes, ¿ok? Hay otro que ya tienen un mes y hay otro que tienen como 3 semanas en el centro. Llegaron, pero todavía no han completado todas las personas en entrar a su regalo. ¿Ves? ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es cuando conseguimos esas dos B. Mira, todo un equipo. Personas comprometidas y avanzamos más rápido, ¿ok? Entonces... ¿Cómo funciona por acá? Podemos ver. Mira, 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 por aquí esto lo mandan. Ya va a ver, fue uno de los últimos a llegar, pero ya está ahí, mire, ya llegó al centro. Llegó bastante rápido. ¿Por qué llegó bastante rápido? Porque él se dedicó también a buscar personas, a invitar a personas para avanzar bastante. Este el tablero de 100 dólares. El tablero de 25 dólares avanza bastante rápido, ¿ok? Entonces, así funciona de esta manera. Cuando tú te registras, tú vas a ir acá, entras a este 25 dólares, pisas Joinboard, a ti te va a salir Joinboard, pisa y te agrega el tablero. Cuando te agrega el tablero, pisas encima a la persona y ahí te sale el número de WhatsApp, correo, todos los datos para que tú te comuniques directamente con la persona. P2P, tú le escribes a su número privado o a su correo y le dice que le vas a enviar el regalo de 25 dólares o de 100 dólares, ¿ok? Dependiendo de dónde entres. ¿Cuál es la estrategia? Por ejemplo, en esta cuenta yo no tengo porque yo con mi, por ejemplo, en esta cuenta de bronce, ¿ok? En la cuenta principal no tengo bronce, tengo plata. ¿Pero cuál es la estrategia? Mira, aquí está, ¿eh? Clau. Aquí puedes ver. Clau llegó al centro hace como un mes o tres semanas y todavía no se le había metido gente porque todavía no se le había metido nadie, ¿ok? Pero ¿qué sucedió? Que Clau invitó personas a la de 25 dólares. Y los de 25 dólares salieron con 200 dólares. ¿Qué hizo la gente con los de 25 dólares? 100 dólares se lo metieron en el bolsillo y 100 dólares lo hicieron para entrar y avanzar a bronce. De esta manera empezaron a subir porque es su linaje, ¿ok? Ustedes van a estar bajo nuestro linaje porque Clau también es parte de nuestro linaje. Y se le empieza a llenar el grupo. Al llenar un lado, luz avanza al centro. ¿Ves? Al llenar un lado, ésta avanza al centro. Y de esa manera seguimos avanzando todos. Estrategia. Puedes invitar a personas porque tal vez 100 dólares para alguien de Sudamérica diga, wow, 100 dólares. Pero 25 dólares por la oportunidad de llegar al centro. Ponte que lleguemos por muy exageradamente dos meses a llegar al centro. Es la única plataforma donde no vamos a perder el dinero. Sí. No hagan como este pelotudo desubicado que puso aquí. Mira, este fue un desubicado. Quiero a que me vuelva mis 200. Primero se invierte 100, ¿ok? Y yo no obligo a nadie a que invertir. Yo te doy oportunidad. Si quieres riesgo dentro de la plataforma, vean, ok, los canales en mi canal. Ahí tiene bastante red. ¿Me hiciste invertir en algo que nunca pasó? Yo no hice invertir a nadie, se lo digo a todos ustedes. Yo simplemente muestro mis inversiones personales. Este es un pelotudo que no escucha y no lee y no entiende. Es demasiado bruto. Yo creo que no salió ni de escuela. ¿Estaba abajo tuyo? Bueno, abajo mío no tengo a nadie, pero si le gusta estar abajo mío, ahí estará agarrando, ¿no? Bueno, la verdad que es una red de estafa. ¿Cuál estafa? Porque usted le, acá, ok, invirtió y le pagó a alguien del centro. La estafa esta que él dice, el loco este, este desubicado. Tiene dos años funcionando este algoritmo. Es una comunidad de más de no sé cuántos países, más de 60 países a nivel mundial, ¿ok? Es un algoritmo que está funcionando perfectamente y que, lo puedo decir, es la única inversión que tengo en el canal donde no voy a perder el dinero. Donde la demora es llegar al centro, pero si conseguimos gente comprometida que invite, llegamos más rápido. Te voy a dar un ejemplo acá. Mira, ella tiene completo, ¿verdad? Entonces, ella se invitó a sus dos personas, pero Alan llegó a este punto, que en cualquier momento llega a este, y él llega al centro sin haber invitado a nadie, ¿ok? Entonces, si necesito un enlace, tienes que escribirme al privado, ¿vale? Entonces, ¿qué sucede? Que el algoritmo te permite llegar al centro sin haber invitado a nadie y cobrar y obtener beneficios. ¿Pero por qué? Porque la comunidad que está al lado tuyo te ayuda, porque, por ejemplo, ellos no piden dos, pero si, por ejemplo, Dulce sí se encargó de llenar e invitar a todos porque ella quiere invitar al centro, bueno, es decisión de cada uno invitar a más personas, ¿no? Pero, por ejemplo, Alan se echó las bolas del hombro, así como el pelotudito este Enzo Andrés, se echa la bola del hombro y espera que todos los demás le hagan el trabajo. Si tú esperas que todos los demás te hagan el trabajo, obviamente vas a ser un poco más lento. Pero si tú ayudas a tu comodidad a progresar, como en el video que te mostré, vamos a subir todos muchísimo más rápido. Gees on Legacy, la única plataforma donde no vamos a perder nuestro dinero. Solicita tu enlace al privado y sigamos avanzando. Yo estoy muy tranquilo con mi inversión, diversifico siempre para buscar mejores oportunidades, pero la mejor oportunidad de este año, que sé que no se van a ir y llevar nuestro dinero, es Gees on Legacy. Cuídense, feliz día, y los dejo con algunos videitos para que entiendan mejor lo que es Gees on Legacy. Si quieres un enlace, solicítalo al privado. Cuídate, feliz día. Las donaciones se realizan directamente de persona a persona y la plataforma web sirve únicamente como organizador y jamás recibe pagos. Gees on Legacy es 100% legal y seguro. En cada tablero tenemos cuatro posiciones. Los regaladores en la primera posición, los constructores en la segunda posición, los guías que ocupan la tercera posición y por último una leyenda. Al centro del tablero, ocupando la cuarta posición. Inicias tu recorrido como un regalador y junto a otras siete personas ocuparán todos los puestos de la primera posición. En este punto y por única vez en todo el recorrido, te corresponde entregar una donación a la persona que ocupa el centro del tablero, la leyenda. De esta manera, esa persona recibirá ocho donaciones. Para avanzar a la segunda posición y convertirte en constructor, solo debes invitar a dos personas a participar de tu tablero. Este proceso de invitación también lo realizarás una sola vez en todo el recorrido. Cuando todos los espacios de la primera posición estén llenos, te convertirás en guía, ocupando un espacio de la tercera posición. Y de igual forma, cuando los espacios de la primera y segunda posición estén llenos, te convertirás en leyenda. Ocuparás el centro de tu tablero y recibirás ocho donaciones de los regaladores, personas que como tú, inician el tablero entregando una donación a la leyenda. Todo el proceso, desde tu inicio como regalador hasta convertirte en leyenda y recibir las ocho donaciones, puede tomar unos cinco días aproximadamente y dependerá del tiempo que tarden los participantes en incluir a sus dos invitados. Recuerda que al ingresar a la plataforma, cada miembro solo hace una donación de su bolsillo y trae dos invitados. Una vez dentro, puedes recorrer otros tableros sin necesidad de traer más invitados. Existen cuatro tableros con diferentes montos de ingreso y la plataforma posee un sistema de algoritmos que evita que te quedes estancado. Si deseas conocer todo sobre esta innovadora plataforma, te invitamos a participar de las charlas informativas vía Zoom, con expositores experimentados que además responderán todas tus consultas. No hace falta que invites a más personas. Solo con los 100 dólares que ingresaste y regalaste en un inicio, y con tus dos personas comprometidas, ya podés iniciar tu viaje por el ciclo de abundancia infinita que te permiten los tableros perpetuos. Vas a poder pasar por estos tableros una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, cuantas veces vos quieras. Acá voy a dejarte para que puedas ver cómo es que vas a utilizar el dinero que recibís de regalo para que puedas entrar en los tableros perpetuos. Voy a darte el ejemplo con alguno de ellos. Una vez que entraste en el primer tablero, entraste con 100 dólares y saliste con 800. ¿Cómo vas a hacer para entrar en el perpetuo y para entrar en los tableros más avanzados? Bien, de esos 800 dólares, 300 vas a dejarlos en tu bolsillo. 100 vas a utilizarlos para reingresar en un tablero de 100 y salir con 800. 400 vas a utilizarlos para pasar al segundo tablero, tablero de plata. En el cual vas a salir con 3200 dólares. De esos 3200 dólares, 1200 vas a llevártelos a tu bolsillo. 400 vas a utilizarlo para entrar en el perpetuo de plata. En el cual vas a ingresar una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, saliendo una y otra vez con 3200. Y 1600 dólares vas a utilizarlos para pasar al tablero de oro. En el cual vas a salir con 12800 dólares. De esos 12800, 6200, vas a llevártelos a tu bolsillo. Son para vos. 1600 son para que ingreses en el tablero perpetuo de oro. Y puedas estar perpetuando ese tablero, entrando y saliendo una y otra vez con 12800 dólares. 5000 dólares los vas a utilizar para aplazar al último tablero, que es el de platino. En el cual entras con 5000 y salís con 40.000 dólares. 35.000 dólares son para vos, a tu bolsillo. Y 5000 son para el tablero perpetuo, para que puedas ingresar una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. En el perpetuo de platino, saliendo una y otra vez, entrando con 5000, saliendo con 40.000. Cada vez que vos entras, le estás regalando 5000 a una persona. Esa persona que en ese momento es leyenda. Que esa persona luego, cuando entra, va a ser quien seguramente te esté regalando a vos y a otras personas. Este ciclo de los tableros perpetuos es lo que te permite a vos que puedas tener realmente una abundancia financiera infinita, perpetua. Todo el tiempo, entrando y saliendo en tableros. Todo este camino que viste en estos 8 minutos de video, todo este camino lo inicias únicamente con 100 dólares y con dos personas comprometidas.